El chinito que le a los fritos, bien fritos, la puerto rico Mira que bonito tiene, la chinita a los ojitos Cuando más una guillala yo me tengo que ponerlo y No me trazaré contigo, porque yo te quiero mucho No te quedes medio loco, china, con esos ojitos lindos Que lindo el chile, pero que buen el chile Que chale, que chale, que chale, que chale Que chale, que lindo el chile A los chinos quisiera quererte Que sin ti yo prefiero la mujer Y no abrazo el don, chile, si no te quedas conmigo Caballo soy, 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 soy caballo Si yo corriera, estaría en el hipódromo Pero que si sería un caballo salsero Estaría en el hipódromo Escuchando acá gana también el timbalero Estaría en el hipódromo Pero mejor, pero mejor, pero mejor que camarero Estaría en el hipódromo Caballo soy, 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 soy caballo Tú me tiras pa' aquí Jala, 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 mamá Jala, 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 porque qué bueno va Oye, qué rico está Jala, 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 jala Jala, 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 ese gran combo jalando, jala, 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 jala Es que yo tengo pa' ti, jala, jala, es que tú tienes pa' mí, jala, jala Para bailar este ritmo, jala, jala, no hay que vestirse de gala Mira, tienes que ganar, tienes que gozar, que no se acaben las ganas También pa' todo mi pana, jala, 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 jala A mí me dijo Roberto, que no se acaban las ganas Es que inventó este ritmo, que se llamó jala, jala, jala Desde entonces todo el mundo me está bailando con jala Gozando este ritmo rico, que se llama jala, jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala... Gracias por ver el video.